Buenos días, mi nombre es Mariano Brunetti, yo vengo en representación del Pesquero Sesolari, me acompaña Daniel, que es el titular del Pesquero de los Amigos. Recibimos con mucha alegría esta convocatoria para esta fiesta del Pesquerrey por primera vez. Los pesqueros vamos a poder participar de esta gran fiesta. Estamos muy contentos, con muchas expectativas, esperando que el clima también nos acompañe. Y bueno, preparándonos para lo que va a ser una fiesta, yo creo que inolvidable. Todas las condiciones están dadas de la mejor manera, nivel de agua, cantidad de cardumen. Así que bueno, como dijo Pablo, es un evento que lo vamos a llevar a cabo entre todos los integrantes de la ciudad. Así que convocamos en el día de hoy a todo el pescador, al deportivo, al fanático, al nervioso, al tranquilo, a todos. Que vengan a disfrutar de esta fiesta, que los vamos a esperar con los brazos abiertos. Buenos días, mi nombre es Amilcar Rusticio, soy presidente del Club Náutico. Nosotros también estamos muy agradecidos de que se haya vuelto la fiesta del Pesquerrey, porque realmente para Jurín, para las instituciones y sobre todo para nuestra institución, que haya Pesquerrey y que haya movimiento es fundamental. Nosotros vamos a organizar una parte del programa con un concurso para embarcados en kayak. Así que todos aquellos que decidan esa opción, bueno, bienvenidos al club. Por otro lado, el club va a quedar en condiciones de club abierto, o sea, lo vamos a abrir a la comunidad. Todo el que quiera va a poder, estos días, desde el club, ver lo que nosotros podemos mostrar como club, porque hay mucha gente que viene a Junín y luego de pasar por el club o de pasar por el balneario, dicen, ah, esto está muy bueno para volver. Así que a nosotros también nos sirve mucho eso. Y sobre todo, nosotros tenemos instalaciones como para la familia, ya que vos estabas hablando de eso. Así que todos aquellos pescadores que vengan con su familia van a tener la posibilidad de instalarse en nuestro camping. Así que el club está abierto para esto. Buenos días, mi nombre es Fernando Di Pierro, represento a la Sociedad de Fomento. Me acompaña a Cecilia, que también participa de la Sociedad de Fomento. Bueno, la verdad que es una alegría que el municipio nos haga partícipe de este evento integral, junto con otras instituciones. Y bueno, nos toca en una pequeña pardecita que es la organización de la Siena Show del PGRay. Así que, bueno, contentos y agradecidos al municipio de esta oportunidad para nosotros de tomar parte de esta fiesta integral, que en sí es para la fiesta de Junín. Así que, bueno, muchas gracias al Intendente por invitarnos. Mi nombre es Luis Perón, presidente del Club Pescador de Junín. Estoy acompañado con Roberto Silvian, secretario del Club Pescadores. Y bueno, primero que nada, agradecer a la municipalidad la invitación para participar de este evento. Y nuestra institución está a disposición, que allí se va a realizar el torneo para los chicos. Contamos con todas las comodidades para que los participantes estén disfrutando de un buen día. Esperemos que la pesca los acompañe. Y después se nos viene bien para mostrar lo que es el club de pescadores, las comodidades que ofrece. Y así que yo tengo más que pagar el agradecimiento. Y vamos a acompañar en todo para que esto sea realmente una fiesta.